Hola, soy Guadalupe Cabrera, Educadora de Nutrición del Programa EFNEP, Extensión Cooperativa de la Universidad de California. Y yo soy Ingrid Alarcón, del Programa Cal Fresh Heavy Living de la Extensión Cooperativa de la Universidad de California. Aquí hay 7 consejos para poner en práctica su plan de gastos de alimentos para que pueda estirar su dinero en alimentos y comer de manera saludable durante todo el mes. Conocer cuánto dinero tienes para gastar en alimentos incluyendo ingresos de un cheque de pago, efectivo, CalFresh, EBT y WIC. Escoger un supermercado local con los mejores precios para los alimentos que acostumbras comprar. Planificar tus comidas y refrigerios semanales. Primero lee el folleto semanal de la tienda para ver las ofertas, los cupones y las ofertas especiales. Luego verifica lo que ya tienes en tu refrigerador y a la cena. Hacer una lista de compras para las comidas y refrigerios que planeas preparar en la próxima semana en función de lo que está en oferta y de lo que ya tienes. Seguir tu lista de compras. No compres cuando tengas hambre. Llevar una calculadora a la tienda para ayudar a sumar artículos a medida que compras para no gastar de más. Comprar la marca de la tienda cuesta menos. Si te perdiste los videos 1 y 2 sobre cómo hacer un plan de gastos de alimentos te invitamos a verlos.